El general de Carabineros, Cristian Llévenes, dijo que se reforzará la dotación de carabineros de la región en el transcurso de las últimas horas para evitar que los disturbios que se han producido sigan aumentando. Hemos pedido que sea reforzada la dotación de esta región para especialmente hacerle frente al lumpen de personas que se están aprovechando de esta manifestación pacífica para cometer algunos ilícitos. Los refuerzos son carabineros de otras regiones que nos van a cooperar porque tenemos un plan cuadrante de seguridad preventiva que debe mantener los índices de cobertura, de seguridad, la ciudad, ¿precisó? Durante la mañana se efectuaron cortes de tránsito, el acceso de Punta Arena, Puerto Natales y la Ruta Internacional de Porvenir. Todas situaciones bastante calmas. Hay algunas fogatas que se levantaron en los sectores periféricos de la población y bueno, lo que ocurrió anoche nos lleva como institución a que demos a adoptar algunos cursos de acción distintos para hacer frente especialmente al lumpen, para cuidar la comunidad magallánica de que se ha estado manifestando en forma pacífica. Pero lo de anoche nos señala un nuevo escenario y con la participación de esta gente que está dedicada a cometer algunos ilícitos y que hace necesario, por supuesto, reforzar los servicios policiales para velar por el orden, por la tranquilidad y el resguardo de las personas de la ciudad de Punta Arena. Dejó por último un claro general que no son fuerzas especiales las que vendrán a la ciudad en las próximas horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!